Pues aquí estamos otra vez Insultos 10 ¿No estás cansado de que hagamos vídeos de gente insultándonos? ¡Qué pasa! ¡Y la décima parte es la mejor! Y esta va a ser como Jason X Mandaremos haters al espacio Pero no sé, podríamos poner comentarios buenos de la gente y tal Bueno, venga, como novedad vamos a abrir el vídeo con comentarios buenos ¡Le hago uno! ¡Tor 3! Ustedes son los putos amos Gracias Ya está Gracias, muchas gracias Gracias a todos los que ponéis comentarios así Gracias Ya Sí Bueno, leo otro Leo otro, a ver ¡Chuki 6! ¡Ja! ¡Buen vídeo! ¡Ya lo sé! Un vídeo muy divertido Pero, no sé Es gracioso ¿Que te añade algo más? Nota es la gracia que hace Sí, yo agradezco los comentarios buenos Pero, ¿qué se puede comentar de esto? ¿Buen vídeo? Pues sí, gracias 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 a todos los que ponéis comentarios buenos Pues nada Pero notas la gracia ¿Notas la gracia de mi respuesta? ¿La notas? ¿O es la obesidad incrementándose? Bueno, venga, vamos a los insultos ¡Venga! ¡Se lo estoy diciendo! ¡Venga! ¡Pasí, sí, ríen! ¡Soy bien putos! ¡Soy bien putos! ¿Pero qué comentario es ese? A ver, a ver, a ver, chaval Creo que te estás equivocando Está bien que te dediques a la prostitución ¿Vale? Pero no nos lo confieses Esto no es un confesionario Nosotros no somos dos sacerdotes Somos dos imbéciles Que hacemos el tonto en YouTube ¿Cómo que imbécil? ¡Tú más! ¡Tú más! Pero no tienes que confesarte Tus pecados ante los otros ¡Me da igual! ¡Me da igual que seas un puto! ¡Shh! ¡SAU 5! De cada 10 españoles 9 son youtubers ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que pasa? No saben hacer otra cosa Todos los españoles Son unos mediocres Los españoles son unos mediocres Y lo dice un tío Que se apellida García En serio, mira Señor García Es que se me hace muy... Señor García Eh... ¿Usted sabe, señor García Que García es el apellido más popular de España? Es decir, que usted es español Con toda seguridad O sea, que tú eres un mediocre Y aparte Estás gastando tu tiempo En ver a youtubers mediocres O sea, que tú eres mediocre Mediocre Y cutre Y inculto Y ya está Y ya está ¡Carpeta del spam! ¡Me cagó en vuestra puta madre! ¡Vuestra puta madre me cagó en cinta! O sea, que te gusta que te caguen en la cara ¿Vale? Que aquí es un país libre Pero tú no tienes por qué contarlo Además Es que yo me siento alucinado Porque este mensaje que veis En la carpeta de spam Lo ha puesto en 62 vídeos Esto quiere decir Que ha copiado un mensaje Y lo ha ido pegando En 62 vídeos diferentes Vosotros Atiende Atiende al tiempo libre Que tiene que tener este hombre Para coger 62 vídeos seguidos E ir pegándolo Es decir Si tardas un minuto En abrir un vídeo Entre que carga Pegar el comentario Ha tardado Más de una hora En hacer esto Total Para que luego Youtube se lo mande A la carpeta de spam Directamente Y bueno Gracias por darnos 62 visitas Y simplemente podemos darle A ocultar comentarios del usuario Y tú desapareces Fácil Fácil Borracho ¿Realmente creen que son graciosos? Por culpa de ustedes El mundo entero Hace broma a los gallegos No son graciosos Y usan ruidos Y efectos de caricatura No son graciosos Gilipollas Qué palabras más estúpidas Ustedes son una pesadilla Malo, malo, malo Españoles tenían que ser Coño Busquen una vida Una novia Algo Maldito imbécile Hostia, un Valenzuela Me arrodillo Me arrodillo ante usted Conde de Valenzuela Ah no Que el Conde de Valenzuela Ya no existe Ah, vale, vale, vale O sea Otro que se mete Con los españoles Pero no se toma la molestia De mirar de dónde viene su apellido Pues sí amigo Eres de alta cuna Eres de la nobleza española Fíjate lo bajo que hemos caído Pero escúchame Vamos a ver ¿Cómo que no somos graciosos? No será gracioso este Que está aquí De adorno Es como una planta ¿No? Un día voy a poner un cactus Y vas a tener la misma gracia que él ¿No? Vas a pinchar Lo toco y pincha Por lo menos será más divertido Que tocar Mira, lo toco y no hace nada ¿Eh? Y por tocar el tambor Pero si es que no me deja hablar Cállate Déjame hacer ¿Y qué más decía este? Sí es que era insufruirle su mensaje ¿Qué más? ¿Qué más decía? Que no me acuerdo ya Que gilipollas Palabra más estúpida Payaso Roger Ravi Borracho Y quiero asegurarme De lo que estás diciendo O sea Que todo el mundo se ríe De los gallegos Por nuestra culpa Sí que somos importantes Pobre Fraga Se ha quedado traumatizado De por vida Pero tú sabes Que son los gallegos Tío Pero ¿Por qué decís gallegos? Galicia es una provincia Una provincia nada más Que hay ahí Un monte Y gente Y alguna cabra Y poco más O sea Es una provincia Una provincia pequeña No hay más ¿Cómo que pequeña Galicia? Pues yo que sé ¿Cómo es Galicia? Es grande Galicia a lo menos Yo que sé Es más grande que Asia ¿No? ¿No? Hombre no Pero es grande Hombre Pues bueno Pero es una provincia Es un porcentaje pequeño Es como si digo Que toda la gente De Latinoamérica Son bolivianos Ahora Porque me sale de los cojones Pues es lo mismo Tiene el mismo sentido Y ya no sé Roger Rabbit Roger Rabbit Ya que sería Tío Pasa Otra Toma el por culo Se te ha ido tan duras Video reacción Infinity War Eres un imbécil No eres gracioso Pérdida de tiempo Ver esta basura Horrible tu puto vídeo Dedícate a otra cosa Búscate una vida Anciano Pues otra vez te tiene No sé Estarás suscrito O algo Evidentemente Estás suscrito Suscrito para insultarte Y te llama anciano A ver Parece que estás hecho Una puta mierda Pero tampoco eres un anciano No soy anciano Además fíjate en su foto De perfil O sea El zumbaperros este El abusador de perros Te está diciendo Anciano Que te dediques a otra cosa ¿Por qué no te dedicas Tú alma de cántaro A mirar la historia De tu puto apellido Y a mirarte un mapa De España Para evitar Seguir haciendo el ridículo Pacifirri Están bien pendejos Las preguntas que hacen No tienen sentido Hagan una película A ver si muy chingones Madre mía ¿Cuántos años tenéis? Cinco años ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Dejen de hacer esas cosas Con las películas O si no Los demandarán putos Que nos van a venir Putos a demandar ¿Por qué? Porque tal es el trabajo Pero total Para una vez que lo he alquilado Tampoco me perderán Espera ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Dejen de hacer esas cosas Con las Hostia, no Dejen de hacer esas cosas Con las películas O si no Los demandarán Putos caras de mi verga Bueno Otra vez Está obsesionado Con que nos van a demandar Putos A ver A Pini Le ha alquilado Un par de veces A uno que pasaba por ahí Porque tampoco Tampoco es un puto Que le vaya a quitar La gente ¿Qué hay más? No sé Y además Se ha inventado otro personaje Para la Liga de los Vengadores ¿Te has dado cuenta? Cara de verga O sea, tenemos en Chucky Tenemos cara de mierda Cara de mi verga Cara de mi verga Todo junto, ¿no? Cara de mi verga Un personaje nuevo Un personaje nuevo Que va arrestando a putos Claro, claro Todo tiene sentido Quiere eliminar La prostitución masculina Y va Dando de hostias Y deteniendo a los putos Cara de mi verga Se llama Y por eso No paran de mandar Porque hemos hablado de él Y ya tienen una personalidad Para agarrarse ¿Eh? Y poder demandarlo Lo entiendo todo Yo no Bueno, sí Esto se resume en Es gilipollas Alien El noveno pasajero Porque el octavo era el gato Hola, soy Miguel Borjas La película Thor La nueva película Y si ya la has hecho Ve a tomar por culo ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, a ver No me queda muy claro Si es chico o chica, ¿no? Porque se llama Tania Pero luego se presenta Como Miguel Miguel Borja O Tania Borja No tengo muy claro Su género, ¿no? Pero bueno Este ser Porque yo creo que es Lo que mejor lo define Este ser Quiere que hagamos Este hombre y yo Una película Quiere que hagamos La película de Thor Que será Thor 4, ¿no? Quiere que la hagamos Tú y yo La dirigimos ¿No? ¿No hay errores de Thor? No, no, no Ahí dice Que hagamos la película de Thor Así que quiere que hagamos Thor 4 Que la dirigimos tú y yo Y si ya la hemos hecho O sea Si ya la hemos grabado Y todavía no se ha publicado en cines Si ya está grabada Que no le dé por culo ¿Qué manera es esa De pedir las cosas? Pues si Pini Haz la peli de Thor 4 Y te pago 20 dólares ¿No? Algo así La peli de Thor 4 ¡Saudo! Solo entré para darle Dislike al vídeo No me importa Puta madre Lo que dices Estos gilipollas ¿Qué más pruebas necesitáis? El mayor hater del canal Ni siquiera del vídeo Solo entra a dar dislike A llamarnos gilipollas El mayor hater del canal ¡Calvo! Lo que demuestra Que todos los calvos son malos Ya Hasta los haters del canal Random son calvos A ver Calvo malvado Te voy a explicar una cosa Sobre YouTube Tú crees que nos has perjudicado Pero Nos has dado Fíjate Una visita Porque tú Si entras en un vídeo El segundito Que tardas en darle la pausa Es una visita Nos has dado Un dislike Que un dislike Es interacción con el vídeo Que hace lo mismo que un like Así que has ayudado A posicionar Y engordar este vídeo Por último Nos has puesto un comentario Que este comentario También es interacción con el vídeo Lo que hace que suban el posicionamiento Y sabes qué Nos has ayudado A rellenar el vídeo Para que llegue a los 10 minutos Y podamos ganar Aún más dinero Dinero que no te daremos Para que te vayas a Turquía A injertarte el pelo Que tanto quieres ¿Qué se siente Cuando el tiro te sale por la culata? ¡Realismo! Calvo malvado Vete a Turquía Lo has puesto como que está traumatizado Que es un maldado Que es un trauma deseado Hoy te has venido Muy, muy arriba Hasta insultos también Le has soltado a la gente Claro Como en Viernes 13 La Viernes 13 y 10 Era la más exagerada Mandar al espacio La una la has tallado Con cristal líquido Otra con el saco dormir La décima parte Por tradición Tiene que ser La más bestia La más hardcore de todas Es así Yo no lo he inventado Lo inventó el director De Viernes 13 y 10 Sea quien sea Pues nada El icono amarillo Al lado del vídeo Claro No pasa nada Si tenemos 10 minutos Ponemos doble anuncio Y la calificación de edad Lo baja Así que el anuncio extra Por la calificación de edad Se compensa Ya he tenido yo bien Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random ¿Por qué? Porque gratis Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!